Hay un tema que es importante, desde acá, mi solidaridad, fuerza presidente Hugo Chávez, fuerza en esta batalla que usted está dando, el pueblo peruano, se solidariza con el pueblo venezolano y le deseamos a usted que llegue al éxito, que cuide de su salud y que todos nos ha acogido esa noticia de que tenía que hacerse un nuevo chequeo y una nueva intervención, nos ha preocupado, pero confiamos en la medicina cubana, confiamos en las decisiones que está tomando el presidente Hugo Chávez en cuanto a su salud y nada más decirle a él, a su familia, a sus hijas, fuerza, nosotros estamos orando por ustedes y el pueblo peruano se solidariza con el pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela y le deseamos que pronto pase esta difícil situación y tengamos nuevamente al presidente Chávez en función. ¿Lo irá a visitar al presidente en algún momento? Claro que sí, claro que sí.